Y la gente de Oaxaca que hoy nos acompaña con la gente de La Poblanita ¡Mira nomás! ¡Juanito Life! ¿Ya estás grabando? ¡Échale sabor! ¡Échale michejas a bailar y a gozar! ¡Mira lo bonito! ¡Sabroso, sabroso! ¡Juanito Life presenta! ¡Petelete cachondo! ¡Ándale! ¡Sahoy! La voz del marciano marihuana ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Ay, caramba! ¡Échale bonito, mira! ¡Así se baila suave! ¡Juanito Life! ¡Mira nomás! La voz del marciano marihuana ¡Ay, caramba! ¿Ya estás grabando? ¡Así se baila sabrosito! ¡Cumbia suave! Para el señor de las carpas ¡Ándale bonito! ¡Qué bailes, qué goces! ¡Ándale! Para que la escuche ¡Ese marcianito! ¡El famoso Pinocho! ¡Ay, caramba! Cuando mires una estrella brillar ¡Cuándo mires una estrella brillar! ¡Acuérdate que siempre te vamos a apoyar! ¡Carciano marihuana! ¡Todos los años! ¡Toda la Black Pearl Beach! ¡Todos los sitios! ¡Cuarto Barrio Huejo 5! ¡Ándale! El famoso Samuelón Y el famoso Limoncito Échale bonito La banda de Filadelfia Échale bonito lente más cachondo ¿Ya estás grabando? ¡Sabroso, sabroso! ¡Un guérale! Mi carnalito Joel Hernández Y sus dos amores Claudia y Ceci La familia Hernández Échale sabor Miren nomás que chingón se baila Échame las luces Cochinito de las luces Y si quieres cumbia Esto va para ti Carnalito Teni Hasta el cielito lindo Llegó el famoso Costal A bailar y gozar Guarnito Live La Chamba Manía Desde la urbe de Hierro, New York Que suene mi carnalito Joel Hernández Y sus dos amores Y sus dos amores Claudia y Ceci La familia Hernández Un guérale sabor Simulamos la batalla Con los indios de Cuarto Barrio Siempre te vamos a seguir Cuarto Barrio Huejo Chingo Nueva York La banda de Brooklyn San Lucas de este terco Y siempre Ándele Ándele Y el famoso Teto El Teto y el Sparkies Y la Rabia ¡Ay, caramba! ¡El Scrapies que nos faltaron! ¡El famoso Botas! ¡Puro Marihuana! La famosa vaca La vaca Lola La vaca Lola Y el tierno Siempre presente, sí señor La voz del marciano Marihuana ¡Chinga! El marciano carnavalero El Roger Cuatrocientos dos ¿Trescientos qué? ¡Tres dos! Y aumentó cien ¡Chinga! ¡Ja, ja, 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 ja! Ochocientos dos El Roger ¡Chinga! ¡Chinga!